Hoy es viernes 15 de abril del año 2020. Estamos con la famosa Felicet Edad, quien vive en Jalisco, México, en Guadalajara, ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? Pues ahorita estaba trabajando, ahorita me estoy dedicando a los niños, a mis hijos, pero tomo si hago aseos en casas, pues estaba trabajando, era cocinera en un restaurante, pero como ya no tuve quien me cuidara a mis hijos, pues ahorita me estoy dedicando cuando me salga el trabajo de hacer aseo en las casas, y así, o vendo por chacharitas, vendo por los textos, por los grupos de WhatsApp y todo eso. ¿Cómo llama tu papá? Juan Manuel. ¿Está viva? No. ¿Cómo llama tu mamá? María del Socorro. ¿Y le dicen socorro o le dicen María? Socorro. ¿Está viva? No. ¿Tú vives con quién? Ahorita vivo sola. ¿Sola y los hijos lo he montado a vivir a otra parte? No, con mis hijos. Ah, entonces no vives sola. ¿Cuántos hijos son? Tres. ¿Cómo le llaman? El más grande se llama William Yael. William. ¿Cuántas hijos tiene? Diecisiete. ¿Y el que sigue? Tuve una niña pero me falleció. Ah, pero ahora hablemos de los vivos. Ok, el sigue Cristóbal Jalil. Cristóbal. ¿Cuántas hijos tiene? Diez. ¿Quién sigue? Jesús Tadeo. ¿Cuántos años tiene? Tres años. Listo. ¿Qué ha pasado con el papá de los niños? ¿Quiénes son los papás? Pues el del más grande me separé de cuando él estaba muy chiquitito. ¿Me separé? ¿De quién te separaste? Del papá del niño más grande. ¿Y cómo llama? Se llama José Pedro. ¿Y los otros? Este, también tengo como seis meses que me separé también del papá de los últimos hijos que tengo. Hace seis meses. Más o menos. Me separé. ¿Cómo llama? Damaso Agustín. Damaso es su nombre y Agustín es su apellido. Ah, listo. El mero nombre es Damaso. Sí, Damaso. El papá es el papá de Cristóbal y Jesús. Ajá, y de la niña. ¿Cómo llama la niña? Se llamaba Yajaira. ¿Yajaira? Yajaira. Ajá. Listo. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Se puede decir que todo, pero lo más importante que quiero, quiero cambiar de vida. Quiero ver diferente la vida. Quiero ver diferente la vida. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? Pues quiero cambiar para que mis hijos vean también la vida diferente, porque así como yo la veo, pues los estoy arrastrando. No, estoy arrastrando lo mismo porque traigo mis adicciones, no se puede decir que son mis depresiones. Agüentico, adicciones, ¿a qué eres adicta? Al alcohol y a la droga. Y ahí sí tienes razón, y no tienes manera de reclamarle a sus hijos si salen drogadictos. Lo sé. Y llega el momento en que ya no la contratan en ninguna casa para hacer aseo. No, fíjese que sí, o sea, es que yo cuando, pues yo cuando hago eso, es cuando yo tengo, que yo estoy consciente que no voy a trabajar. Nunca me he presentado trabajando así como que, así en mal estado, no. Pero, este, yo cuando empiezo con mis adicciones es porque me empiezo a sentir sola, rechazada, este, sin ningún apoyo. O simplemente porque no tengo amor propio, que es lo que me gustaría tener, amor propio. Y de muy niña nunca he tenido amor propio, nunca he tenido amor propio. Siempre me he rechazado, me he criticado, todo. Porque desde muy niña me he sentido rechazada. Me he sentido con poco cariño. Más que nada, también me he sentido utilizada por, no sé, por todos los hombres. Por todos tampoco, algunos no. No, por los de... Pero, este, pues, como de niña pasé algo feo con mi papá. Este, yo pienso que a base de eso, este, pues no puedo ser vida con una pareja. ¿Tu papá abuso de ti cuando niña? No, quiso hacerlo. ¿Pero no lo hizo? No. ¿Y usted cómo supo que él quería? Porque yo me estaba, mi mamá estaba acostumbrada a bañarme con él. Y, este, y cuando yo sé que mi papá quiso hacer algo, yo lloré y me salí corriendo del baño. Y mi mamá le preguntó que qué tenía y lo único que él dijo era que porque me había caído jabón en los ojos. Yo tenía como seis años. O cinco tenía yo cuando pasó eso. Listo. ¿Qué más? ¿Vas a cambiar hoy? Pues, es lo que quisiera, lo principal que siento que es lo que me, lo que no me ayuda a hacer vida para, para lograr como persona. Porque la verdad que eso, desde muy niña he sido muy trabajadora. Me ha gustado trabajar, me ha gustado lograr cosas con mis propios esfuerzos. Yo siento que Dios me dio mis herramientas, mis manos, mis ojos para poder salir adelante. Me gusta trabajar, me gusta ver la vida, pero siempre me, me afecta en los recuerdos, se puede decir. Me afecta la, por la, la necesidad de que mis hijos me han salido también enfermitos. Este, todo, todo pasa, todo se me, me pasan accidentes en mis pies para no poder avanzar. Es lo que me, 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 no sé, me, me tiene descontrolada y me va para abajo. Y es cuando yo me refugio en la droga y en el alcohol. Pero, ¿y realmente sí encuentra refugio? No. No, pues, ¿qué refugio va a encontrar? Es como estar escapando de la lluvia en la selva. Meterse a una cueva para refugiarse, pero en la cueva hay serpientes y animales salvajes. Sí, pues, de hecho, yo también estoy consciente que también por salir de, de, de los, de los problemas de mis papás, porque, pues, o sea, también fueron alcohólicos y todo, y pleitos y todo, golpes. Todo pasaba yo por salir de ese problema, fue cuando me junté yo bien chica con el papá de mi primer hijo. Pero por así como dicen, por salir de unos problemas, me fui a meter a otros. Listo. ¿Tiene hermanos? Sí. ¿Cuántos? Somos cinco, de mi, de mi papá somos cinco, pero también ellos están con los problemas de las drogas. El mejorации de mi papá es como cinco, pero también ellos están con los problemas de las drogas. Sonido de mi papá es como cinco, pero también lesIFs están con deprived de las drogas. Sonido de mi papá es como fifa, con cuesta. Sonido de mi papá es como una de las drogas. Sonido de mi papá. Sonido de mi papá y suotное, 미국が formado de mí. Sonido de mi papá es como cuatro regarding oro. Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo creo que eso es para mí lo principal Lo que tengo ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues yo creo que Mi mamá y mi abuelita ¿Y mi hija? Murió Aunque a veces yo siento pues de que Mi mamá me quiso a su modo Porque a veces sí me sentía Como que no me quería por no haberme defendido Ese día de mi papá Pero pues yo sé que Ella también sufrió mucho con mi papá ¿Cómo llama la abuelita? Beatriz Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Hay rabias, corajes, enojos Sí Lo más que nada siento como que es Pues es mucha tristeza Es mucho de la vez más la tristeza que siento Por cómo reaccionaban conmigo mucha gente Este Y sí, a la vez siento como que mucho rencor Según yo Yo perdoné a mi papá Pero como que siento que todavía no lo perdono Porque Él también pagó muy feo Yo siempre le decía a mi mamá Que si el día que se muera Él Yo le iba a llorar Y me decía a mi mamá Que sí Y le dije No, yo creo que no Pero como fui Cómo fue pagando su enfermedad que tuvo Yo era la que más se preocupaba por él Porque él se perdía Mi mamá lloraba Yo iba y lo buscaba Yo hasta movía todo para buscarlo Para que mi mamá estuviera bien Ya lo fui viendo Y mi papá este Pues pagó muy feo Porque tuvo amnesia Amnesia civil Y Y pues la verdad que De ser un hombre Vanidoso Bien Pues bien elegante Él este Pagó hasta comiendo Comida de la calle Pañales Flaco Todo Y el día que a mi me iba a tocar Este Cuidarlo Yo no quise tener el valor de él Porque yo presenté Que se me iba a morir a mí Y ese día Tontamente también Este Probé un cigarro Para tenerse De un yo Tener valor Tener valor para ir a cuidarlo Pero cuando probé el cigarro Pues yo padezco depresión baja Y pues Me puse mal Grave Me puse yo mal Este Y no fui No fui yo a cuidar a mi papá Pero se les murieron Se les murió a mis dos hermanos Al que estaba uno en silla de ruedas Y a la más chica Se les murieron a ellos Y mucha gente me dice Que era lo que mi papá Mi papá quería A lo mejor pedirme perdón Pero cuando yo lo había Yo lo había visto la última vez Yo le dije Yo te perdono Pero Pues ahora sí que a lo mejor Le dices para afuera Pero Lo sé Listo ¿Qué más te pasa? Porque también mi abuelito Mi abuelito también fue muy malo Con todos nosotros Mi abuelito que es papá de mi Que es papá de mi papá También Él sí abusó de mi hermana Que tiene discapacidad Yo más o menos recuerdo Que Estaban enseñándole a mucha gente O a No sé si era A personas ya de De policía No sé Yo nomás Recuerdo que le enseñaron Las pantaletas de mi abuelito De mi hermana con sangre Pero no podían hacer nada Porque en ese entonces Mi abuelito era de De dinero Y tenía muchas palancas Y muchos Muchos que Que lo respaldaban Y no le hicieron nada ¿Cómo llama? Y así ves toda la Eh Cesario Y Toda la familia de mi papá Ha sido muy mala Toda la familia de mi papá Desde hermanos Como todo La casa que Donde vi a mis papás Pues era mi abuelito Después pasó de una Las tías Y esa casa ha sido Tan peleada Y tan así Que Están destruyéndose Mis hermanos Ahorita por esa casa La están tumbando Se están Se están Peleando como perros Y gatos Ahorita por esa casa Por eso fue que Las mujeres como nosotros Salimos huyendo también de ahí Uno de mis hermanos Uno de mis hermanos De los más grandes Cuando yo estaba embarazada De mi hijo Desde diez años Me quiso apuñar Me quiso apuñar a la panza Y mi hijo Daría de ocho meses ¿Cómo llama? Mi hermano Se llama Juan Manuel A base de eso Mi hijo El de diez años Es muy Muy inseguro de él Tiene mal su columna Y Tiene mucho miedo Es bien Miedoso Tiene mucho miedo Precisamente anoche Con mi hijo El más grande No vino a dormir Anoche se quiso quedar Aquí en el cuarto Y le dije que no O sea trataba así Pero al fin de cuentas Se quedó aquí en la cama Pero tuvo mucho miedo Toda la noche Y ya tiene diez años Pero desde que estaba chiquito Él se asustaba Hasta con el ruido De la licuadora Mi hermano Pues le dijo Que también están En las drogas He hecho Que mi hermano El más grande Después de un buen tiempo Me di cuenta Que él me estaba vendiendo También por drogas Te estaba vendiendo Por drogas Como así Sí Pues es que como Ahí en la casa Onde vivíamos Ellos hacían Sus fiestas Y todo Y igual tal de tener Se enfiestaban Y sus vicios Y todo Y pues los Yo estaba Durmiendo Se puede decir Que a la pasadera Y pues no faltaba Que Que persona Mañosa Y todo eso No sé Le ofreciera algo A mi hermano No sé Que después Me desacercó Un señor Y se sentó conmigo Yo tenía mucho miedo Se sentó a mis pies Y yo le dije ¿Qué estaba haciendo ahí? Me dijo No te asustes Dijo No te asustes No te preocupes Dice Yo vengo No vas a platicar contigo Dijo Porque tu hermano Me vendió conmigo Pero yo no te voy a hacer nada Dijo Yo le voy a dar Y sin embargo Todos ocupan de mí Y yo siempre estoy para ellos Aún así todavía ahorita Tienen problemas Y me hablan Y todo Y siempre Como que Después de que falleció mi mamá Se puede decir Porque mucha gente dice Que tomé yo el papel De mi mamá Y todos se refugiaban Y yo O sea Yo todo daba por ellos Y ellos Siempre me Pues ahora sí que me pagaban mal O me rechazaban O me O sea Fueron Fueron los que más daño me hicieron A los que yo más apoyé Y a ti te dicen Guadalupe o Lisette Pues allá por el Por el Por mi barrio Se puede decir Que me decían Pita por Lupita Pero en mis trabajos Y en mis Amistades Me dicen Liz Liz o Lisette Entonces te voy a decir Lisette Sí Me gusta más Listo Lisette Estoy escribiendo yo aquí Sí Gracias Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues yo creo que Es tanto lo que quisiera cambiar Pero creo que lo principal Es eso que lo que más me gustaría Quitar es Esa Esa tristeza O sea Ese motivo De por qué me vuelvo a refugiar En la droga Porque Pues yo Antemano estoy consciente Que me hace daño Me hace mal De medio Pero es algo que Pues He tenido He tenido muchos episodios Donde lo he controlado Y ni siquiera Ni una cerveza Me tomo Porque no Porque estoy bien Emocionalmente Se puede decir Estable en un trabajo Estoy viendo a mis hijos bien Pero No pasa cualquier cosita Cuando otra vez Siento Siento Como no sé Si sale Esa O si siento Que me invade Invade El no tener amor Porque veo que Cualquier persona Abusa de De como yo soy No puedo decir yo Como que me hace falta carácter O me hace falta No sé Porque siempre soy así Como que A mí donde me Me doblan Son los niños Y mis hermanas Chantajeaban con eso O la gente de la calle Y así Y a mí lo que me preocupa A mí son los niños Aunque me digan A mí lo que quieran Yo por los niños Hacía todo Y eso es lo que Me molesta de mí De no De no poder Tener carácter Y refugiarme Y permitir que me sigan Haciendo daño Y pues yo soy la que Todo lo tomo personal Todo lo tomo personal Se puede decir Me afecta Todo lo de alrededor Pero nunca me Me preocupo por mí Ya Como siempre le digo Que siento que Fui rechazada Por mis papás Yo pienso que por eso Nunca sentí amor propio Este Pues no sé Pero lo que Siempre yo le decía Como me gustaría Ver la vida diferente Como me gustaría Verme a mí bonita Verme así Porque mucha gente Estás bonita Yo sentía como que Hasta se burlaban de mí Cuando me decía Que yo era bonita De hecho yo a veces Hasta en mis publicaciones Yo pongo la chula Porque hay días Que sí me veía bonita Pero todo el tiempo Yo me considero chula Pero no me lo creo Se puede decir Porque hasta en mis Mis imágenes Que yo adorno Y todo Siempre le pongo la chula La chula Porque le digo Yo estoy consciente Que a lo mejor sí estoy Pero no me lo creo O no me lo Todavía no me lo No sé No sé qué es lo que pasa En mí Pero antemano Siempre me he puesto La chula Y cuando me decían Que estaba bonita Yo a veces Sentía que me querían Utilizar O se querían burlar De mí Ahorita lo que Más me está pesando Es la anemia Que traigo ahorita Bien avanzada También Y pues ahora sí Que de De pesar 50 kilos Ahorita ya no sé Ni cuánto peso Pero si sea Una talla 7 Ahorita soy la talla 1 Y eso es lo que más Me tiene ahorita Así como que Ya me doy vergüenza A mí misma Ya no quiero salir A la calle Este Pero tengo la necesidad De salir a la calle Para trabajar y eso Pero siento que toda la La gente me señala Me ve Y como siempre dicen Me importa el que dirán Y yo soy la de las personas De que a mí no me importa El que dirán Mientras yo me sienta bien Pero ahorita eso No lo puedo ni Ni utilizar Ni en mí misma ¿Qué más quieres cambiar hoy? Lo que es todo Y tiene que cambiarlo Antes de que pasen 53 años Porque ya dentro De 53 Todo eso termina O sea Lo que vamos a hacer Hay que hacerlo ya Sí Porque ya dentro De 53 Ya No hay nada que hacer Ya terminó No pues es lo que yo digo Yo me siento así Como que ya es toda una vida Que he estado Porque no soy de las personas Que me quedo con manos cruzadas Yo hago la lucha O sea Peleo contra mí misma A veces también se puede decir Contra mí misma O contra Porque las tentaciones Están donde quiera Los problemas siempre Pero no sé Cómo ya enfrentarlos Pero yo digo Ya o sea Ya ya O sea yo he peleado Sí me he puesto mucho De mi parte Todo o sea He logrado Por episodio Le digo De estar así Sin nada De nada De estar así Pero no puedo Es algo que Que me ataca algo Me siento bien pesada Me siento bien Bien así como que bien de caída Me siento así como que Es más fuerte que yo Es algo que es más fuerte que yo Y a veces digo Pero por qué Si no me hace sentir bien Por qué lo sigo haciendo Por qué O sea Yo misma digo Por qué Me desespero Me da coraje conmigo misma Me decepciono a mí misma Me Traigo mucha rabia conmigo misma Me siento así como que una persona cobarde Que no tiene el valor de salir adelante No sé Traigo como contra mí misma Me empiezo a A no sé Como a A ¿Cómo le puedo decir? Sí a mani A Que no soy capaz de eso Pero pues He intentado de mil maneras De muchas cosas Y Otra vez ¿Y hasta qué año de escuela estudiaste? Yo me pagué sola Desde la primaria Yo empecé a hacer aseos Me pagué mi primaria Y después estudié la secundaria abierta Pero mi primaria Yo me la pagué Haciendo aseos a las maestras Porque mi papá nunca me quiso dar a mi estudio Es que porque decía Que para qué Si Si al rato me iba a juntar con un cabrón Decía Y a mis hermanas La más chica Que era la consentida Se puede decir A ella le ofrecía estudios Y mi hermana nunca quiso Yo le decía Chiqui Agarra ese estudio Mira que ir a que te conviene Y yo Papá Págamelo Y págamelo A mí nunca me quiso pagar nada ¿Hiciste secundaria? Sí Listo Entonces vamos a comenzar ¿Alguna pausa? Sí, gracias Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ensayo Probatorio Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Háblame de un momento Cualquiera de tu vida Cualquiera Niña o grande Triste o con miedo Uno Dos Dos Tres Si era de día o de noche ¿Dónde estabas? Cuatro ¿Qué estaba sucediendo? ¿Era de día o de noche? Cinco ¿Era de día o de noche? Cinco ¿Estabas sola o con alguien? Cinco Cinco ¿Estabas sola o con alguien? Entonces mientras ves algo, porque como tienes los ojos cerrados y uno con los ojos cerrados no ve nada, piensa en un momento triste, de miedo o enojo, y me lo dices mientras ves algo. Fue mucha oscuridad, pero estoy pensando en el primer día que probé la droga. El primer día que probé la droga. ¿Ya estás con alguien? ¿Estás con el papá de mi hijo? Estaba viviendo en la casa de mis papás. Yo tenía mi hijo bien chiquito y para mí su papá era un gran apoyo. Pensé que con él iba a ser una familia que tanto deseaba, que tanto anhelaba como nunca la tuve con mi familia. Pensé que con él la iba a ser, pero con él tuve la mayor decepción de que sentí que él me falló porque vi que se estaba drogando con mis hermanos. Y yo le dije que por qué me había fallado. Porque él me juraba que él no, que no le hacía, que él no, que él nunca lo iba a hacer. Y vi cuando se metió con mis hermanos. Yo me bajé bien enojada y los enfrenté a los dos, a mi hermano y a él. Y le dije a él que por qué me había fallado. Él no tenía cara para decirme, pero después mi hermano, mi hermano me agredió y me dijo que qué me importaba que lo dejara hacer. Me gritó tan horrible. Y yo lo único que le dije que él no tenía por quién vivir, pero que el papá de mi hijo sí tenía por quién vivir, y que era nuestro hijo. Y yo hasta le dije que por mí se muriera mi hermano. Pero por mí tú muérete, tú qué. Le dije, tú no importa. Le dije, qué importa es mi hijo. Le dije y teníamos que ver los dos por él. Después me subí arriba del cuarto y él se fue bien enojado, el papá de mis hijos, y fue el que me obligó a ser aleada a la droga. Me empezó a gritar, ¿crees que es bien? O sea, como echándome culpas, como que él lo estaba haciendo también por, no por gusto, sino como que, no sé, como que el que me quería decir también algo. Pero fue cuando puso la droga en una mesa y me tapó un poro y me obligó a ser aleada. Me sentí bien asustada, lloré. Me fui a la azotea a llorar porque yo no sabía ni qué me iba a pasar después de haber hecho eso. Yo estaba lloré, lloré, me fui a, le dije a mi mamá, mi mamá me rechazó. Mi mamá me dijo que, pues como que no tomó, no tomó en cuenta nada. Y yo me salí también. Después me fui con una tía y le dije que me sentía, me sentía mal que eso. Y mi tía me fue a meter a un, a un... ... ... ... ... ... ¿Cómo llama tu tía? ¿Cómo llama tu tía? ¿Me repites cómo llama? ¿Me llama Lucía? Lucía, pero le dicen Lucía, pues se llama Alma Lucía. ¿Y le dicen Lucía? Le dicen Lucía, ajá, Lucía. Listo, tía Lucía. Y mi tía Lucía, que también es mi madrina, pero también con ella yo sentía así que después, así como hasta la fecha con ella siento mucho, la quiero mucho. Pero siento mucho, mucho, mucha, mucha tristeza o rincón porque siempre ha visto por todas mis hermanas y más por la más grande y yo decía que por qué por mí no y nunca se acordaba mi cumpleaños y siempre por las demás. Y una vez, una vez unas, 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 unas parentes de ella le dijeron que me parecía yo más a ella que ni sus hijas y de ahí para acá yo sentí que mi tía me agarró como que coraje, como que algo. Y yo allá la, pues yo la elegí por mucho, por muchas cosas. Para mí era como un ejemplo, tanto como de persona, como pareja, porque se la lleva muy bien como pareja. Yo, yo anhelaba tanto una pareja como ella se la lleva con mi tío. Para mí era como una persona que yo admiraba y la sigo admirando, pero siempre he sentido así ya como que un rechazo de ella. Siento tristeza y rencor con ella porque nunca he visto ella por mí para nada y más por mi hermana, la más grande. Quiero hablar con ella. Pero yo la tengo también. Quiero hablar con ella. Quiero hablar con la tía Lucy. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con Lucy. Voy a contarte una a tres y cambias. Permítele que se exprese a través de tu mente. Uno, dos, tres. Lucy, te saludo y te hago dos preguntas. ¿Lissette es tu sobrina? Ya. ¿Y tú tienes varias sobrinas, Lucy? Sí. Y te hago la otra pregunta. ¿Tu sobrina es fea o es linda? Linda. ¿Y se lo has dicho alguna vez que es linda? ¿Se lo has dicho? Pues dígaselo. A su sobrina le va a gustar escuchar eso. Dígaselo. Y a mí me dijeron que tu sobrina se parecía a ti. O sea, que tú también eres linda. Lucy, ¿y tu sobrina es inteligente? Entonces también dígaselo. Dígaselo. Lucy, ¿por qué lloras si tienes una sobrina linda e inteligente? ¿Te sientes orgullosa de tu sobrina? Entonces dígaselo también. A su sobrina le va a gustar escuchar eso. Dígaselo. Mientras usted lo dice, yo tomo café. ¿Qué? ¿Qué más le vas a decir hoy a tu sobrina linda e inteligente? ¿Es buena madre? Entonces dígaselo también. ¿Es una guerrera, luchadora, trabajadora? Dígaselo también. Súbale bien alto la autoestima a su sobrina. Bien alto. Lucy, ¿qué más le quieres decir hoy a tu sobrina linda e inteligente? ¿Quieres que ella te perdone algo? ¿Quieres que ella te perdone algo? ¿Qué? ¿Qué quieres que ella te perdone? ¿Puedo mostrarle amor? Entonces pongámosle una penitencia a eso. Como penitencia, un abrazo. Pero no un abracito cualquiera. Abracitos chiquitos de a cualquier persona. No. Un abrazo de oso, cariñoso, meloso. Esa es la penitencia. Entonces dile un abrazo a su sobrina linda e inteligente. Dice, abraza a tu tía. Lucy, ¿qué más quieres que tu sobrina linda e inteligente y buena mamá te perdone hoy? ¿Qué más le quieres que tu sobrina? ¿Qué más le quieres que tu sobrina? una sombra negra bueno entonces Lucy me despido porque quiero continuar con tu sobrina linda e inteligente pero antes de despedirme le quieres decir algo más la quieres entonces dígaselo dígale que la quiere mucho y para sellar ese amor con tu sobrina le quieres dar otro abrazo entonces dale otro abrazo de oso, cariñoso dice el abrazo a la tía Lisset ¿qué le quieres decir a tu tía que te ama? eso ya bueno Lucy me despido porque voy a continuar con Lisset ahora Lisset ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal ¿qué está sucediendo? ya que cumplí 15 años ¿estás cumpliendo 15 años? ¿y cómo te sientes? triste ¿por qué? si toda jovencita bonita inteligente se siente contenta cuando tiene 15 años nadie se acordó nadie se acordó no un momento que yo quiero hablar otra vez con Lucy Lucy tu sobrina linda e inteligente me está diciendo que nadie se acordó de sus 15 ¿tú te acordaste? entonces dile a tu sobrina que tú sí te acordaste para celebrar los 15 años de tu sobrina ¿cuántos abrazos le quieres dar? le das un abrazo por cada año que está cumpliendo tu sobrina listo entonces dale 15 abrazos 15 y cuéntelos bien porque su sobrina está cumpliendo 15 años Lisset abraza a la tía y cuenta los abrazos tienen que ser 15 los y cuantos llevas 11 perdió la cuenta no, entonces vuelve a empezar son 15 ah, llevas 11 ah, muy bien pensé que se te había olvidado 11 te faltan 6 él 4, 4 pero si le quiere dar 6 dale 6 al final cae usted la tía 17 ¿cuántos? le diste 17 ah, bueno, muy bien es mejor que sobren 2 bueno Lucy, déjame otra vez con Lisset Lisset ahora que estás cumpliendo tus 15 años ¿estás contenta? ¿y cómo más vas a celebrar esos 15? ¿qué vas a hacer? es feliz ¿ah? es feliz estás feliz entonces sientes esa felicidad por todos los poros que salga hasta por las orejas si te preguntan oye Lisset oye Lisset ¿qué es lo que te está saliendo por las orejas? felicidad disfruta esos 15 gózalos y también puedes imaginar que hay una piñata para que rompas esa piñata ahora en tus 15 tiene puntas de colores y papelitos que cuelgan y la veo que es grande y la veo que es grande me hiciste acordar de la cenicienta el día que se fue para esa fiesta y que estaba bailando allá así te estoy viendo a ti entonces ahora mientras disfrutas tu fiesta ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal uno profunda dos más profunda tres cuatro cinco 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 ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy en el hospital con mi niña. 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 Como Yahair es espíritu y lo que tiene en los brazos es el cuerpo. Yo voy a preguntarle algunas cosas al espíritu de Yahaira. Yahaira, ¿tu mami es fea o es linda? Hermosa. Hermosa. Hermosa, entonces dígaselo. ¿Y tu mami es inteligente o es tonta? ¿Cuántos abrazos espirituales le quieres mandar a tu mami linda e inteligente? Hermosa, ¿cuántos abrazos espirituales? ¿Cuántos? Un montón. Entonces, mientras tomo café, mándale un montón de abrazos a tu mami hermosa e inteligente. Lizeth, mándale un montón de abrazos a tu mami hermosa e inteligente. Lizeth, abraza a Yahaira. Yajaira, ¿tú sabes todo lo que está sufriendo tu mamá? ¿Tú sabes el daño que la droga le ha hecho a tu mamá? ¿Tú sabes las dificultades que están pasando tus hermanitos? ¿Qué consejo le das hoy a tu mamá? ¿Qué consejo le das hoy a tu mamá? Y viva y disfrute. Vive y disfruta. La vida es bonita. La vida es bonita. La vida es bonita. La vida es bonita. Disfruta, mami. Yajaira, ¿qué más le estás diciendo a tu mami? Repítelo para que quede grabado. Veo que a tu mami le cambió la expresión de la cara. Ya la veo sonriente. La veo radiante. ¿Qué le dijiste a tu mami? Que tu mami cambió. Estoy bien. Estoy feliz aquí. Estoy feliz aquí. Entonces proyectale esa felicidad también a tu mami. Que a partir de hoy ella sea la más feliz de todo México. Guadalajara una llanura y México una laguna. Que a partir de hoy tu mami disfrute las tortas ahogadas. El mercado San José. San Juan. Es que San José, San Juan. Que hace poco se incendió. El mercado artesanal San Juan. Entonces dile a tu mami que vaya al mercado artesanal San Juan. Que lo disfrute. Que coma torta ahogada. Que visite la niña que tiene en la catedral. Eso. Así. Bien sonriente. Como está tu mami en este momento. Bien alegre. Bien feliz. Bien positiva. Eso. Hacía mucho que tu mami no se reía. Hazla reír bastante. Hazla reír bastante. Eso. Bastante. Llénala de buena vibra. De buena onda. Llénala de energía positiva. Que se ría como nunca antes se había reído. No. 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 Sí. No. Maravilloso. Mira como se ve bonita así sonriente. Parece la bella sonriente. Que a partir de hoy tu mami vea la vida sonriente, alegre, feliz, positiva. Bueno, Yahaira, y con respecto al alcohol, ¿qué vamos a hacer para que tu mami no vuelva a consumir esa porquería? Que le coja asco, repugnancia, fastidio, que le den ganas de vomitar. Listo, entonces es que a partir de hoy tu mami le coja asco, repugnancia, fastidio al olor y al sabor del licor, que eso le produzca náuseas. ¿Listo, Yahaira? Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer con la droga? Lo mismo, que también le coja asco, repugnancia, fastidio. Listo, entonces haz lo mismo, que con solo sentir el olor o el sabor le coja asco, repugnancia, fastidio a esa porquería de la droga. Ahora, Yahaira, ¿qué vamos a hacer con el coraje, la rabia, los enojos que antes sentía tu mami? ¿Se lo retiras también? Entonces retíraselos todos, no dejes nada, ni el recuerdo. Y en ese espacio coloca la alegría, felicidad, risas, sonrisas carcajadas. Que solo recuerde o imagine en su vida momentos bonitos, momentos felices, momentos radiantes, momentos de sol, de luz, de alegría, de felicidad, de éxito, de positivismo. Y haz que perdone a los hombres que trataron de abusar de la belleza, y de la alegría de tu mami. Que perdone a todos esos zumbambicos. Luisette, ¿perdonas a todos los zumbambicos que trataron de abusar de tu belleza, tu inteligencia y tus buenos sentimientos? Entonces, ¿perdonas a todos esos zumbambicos? Y en ese espacio que queda libre, coloca cosas bonitas, felices, positivas. Que a partir de hoy sea la Lisset más contenta, más feliz, más alegre de todas las Guadalupe. Y yo quiero hablar con la abuelita Beatriz. Abuelita Beatriz, ¿cómo te parece tu nieta? Una buena nieta. ¿Es una buena nieta? ¿Me repites abuela que no escuché bien? ¿Bonitos sentimientos tiene? ¿Tiene bonitos sentimientos? ¿Te sientes orgullosa de tu nieta? Fin caritativa, ayuda a la gente que necesita. Muy bien. Ella tuvo un buen corazón. Muy bien. Me ayudó en mis momentos. ¿Cuántos abrazos le quieres enviar? Muchos. Entonces envíale muchos mientras tomo café. Que sea la nieta más abrazada de todas. Que sea la nieta más abrazada de todas. A verla Beatriz. ¿Qué le quieres decirle a tu nieta feliz, sonriente, alegre, positiva, inteligente? ¿Y va a lograr lo que quieres? ¿Vas a lograr lo que quieres? ¿Vas a ver la vida como quiere para sus hijos? ¿Vas a ver la vida como quieres para ti y para tus hijos? ¿Por qué se los merece? ¿Lo mereces? ¿Ya ha sufrido mucho? ¿Ya ha sufrido mucho? ¿La quiero ver bien? ¿Te quiero ver bien? ¿La quiero que sufra como su mamá? ¿No quiero que sufras como tu mamá? Yo quise rescatar a su mamá. Yo quise rescatar a tu mamá. Pero no lo logré. Pero no lo logré. Pero ella sí puede. Pero tú sí puedes. Y va a ser feliz. Vas a ser feliz. Abuela, ¿ya tu nieta linda, inteligente, perdonó a Juan Manuel? ¿A tu yerno? Entonces necesitamos que lo perdone. Antes de que tu nieta linda se muera. Porque ya dentro de 53 años, ¿ya para qué? ¿Para los gusanos? Lo importante es que lo perdone ahora. Antes de 53. Entonces convence a tu nieta linda, inteligente, que perdone a ese zumbambico. Al fin y al cabo, esos huesos ya están en el cementerio. Entonces que perdone a sus huesos. Listo, ¿ya perdones huesos? Listo, ¿ya perdones huesos? Entonces, abuela, esperemos a que los perdone. Son 206 huesos. Que los perdone uno por uno a todos esos huesitos. 206. 206. 206. 206. 206. 206. 206. 206. 206. 216. 216. 226. Y por último, que perdone la calavera, ese cráneo sonriente con esas muelas viejas. ¿Listo, abuela? ¿Ya perdonó tus huesos? Abuela, ¿a quién más le aconsejas hoy perdonar a tu nieta? ¿Al abuelo? Al abuelo. Listo. Entonces, abuela, hagamos lo mismo. Son otros 206 huesos. Son los que más viejos, más amarillentos, pero son huesos. Son los 246 huesos. Son todos los 236 huesos. Son los 246 huesos. ¿Lo perdonas ahora o esperas a que tus huesos también estén en el cementerio? ¿Lo perdonas ahora o esperas a que tus huesos también estén en el cementerio? ¿Y aprovechas y perdonas de una vez a José Pedro que indujo tu cuerpo a la droga? ¿Tú crees que de tu relación con José Pedro quedó algo bueno de esa relación? ¿No? Exacto. Entonces por ese algo bueno que quedó, ¿perdonas a ese zumbambico? ¿No crees que vale más lo que quedó que lo que hay que perdonarle al zumbambico? Lo que quedó vale más. Entonces ahora siguiendo que vale más lo que quedó, ¿perdonas a ese zumbambico? ¿Listo? Entonces perdona ese zumbambico. ¿Y ahora qué vas a colocar donde antes estaba el zumbambico? ¿Algo bonito? ¿Algo bonito? ¿Algo feliz? ¿Algo positivo? Amor, ¿cuándo nació mi bebé? Entonces coloca el amor que sentiste cuando nació tu bebé. Colócalo. La mamá más amorosa de todas. La más feliz. La más contenta. Es mi orgullo. Es mi orgullo. Listo. Entonces coloca tu orgullo también ahí. Y ahora que estás sintiendo ese amor, ese orgullo, piensa en José Pedro que quiero darme cuenta que sientes. Nada. ¿Listo? ¿Maravilloso? Lo lograste. Abuela, ya perdonó a ese zumbambico. ¿A quién más crees que debe perdonar? A sus hermanos. ¿Listo? Entonces, abuela, ayúdale a perdonar a sus hermanos. A todos. Y que en ese espacio que queda libre, coloque cosas bonitas, felices, positivas, alegres. . . ¿Listo abuela? Bueno, ahora hay que normalizar la presión de tu nieta linda, hay que ponerle la presión como corresponde a una nieta linda, a una nieta chula, entonces ponle una presión bien chula. Listo abuela, ahora hay que corregirle la anemia, hay que subirle el hierro a tu nieta, entonces colócale los valores de sangre como corresponde a una persona linda, inteligente y saludable. Listo abuela. Ahora abuela, examina a tu nieta linda, inteligente y observa si falta algo más por retirar. Un cariño que lo trae mal. Abuela, repite otra vez que hay cosas que no entendí. Un cariño que la trae mal. ¿Y a qué cariño te refieres abuela? A una persona que ella quiere pero le hace daño a ese señor. Abuela, pásame el chisme, aquí entre nos. Es su vecino. Ah, pero el vecino tiene compromiso. Ah, no, entonces abuela, hay que retirarle eso. La utiliza. Entonces abuela. La utiliza. Hay que parar eso hoy mismo abuela. Él tiene muchas cosas malas. Y ella, ella por falta de cariño se acercó a él, pero él la utiliza. Ah, no, abuela, eso tiene solución. Llenemos ese vacío, ese espacio de cariño. Y yo sé quién se encarga de llenarlo. Yajaira, te tenemos trabajo. Tu mami tiene un espacio de vacío de cariño. Necesitamos llenar ese espacio que quede rebosante de cariño, cosa que ya ella no busque cariño por ningún otro lado. Ese trabajo es para ti, Yajaira. Rebósala, que le salga por todas partes el cariño. Eso, me gusta que la ponga a reír, a sonreír y a carcajear. Me gusta a mí también. Entonces, hagamos una cosa, Yajaira. Yo creo que ya con eso terminamos lo de tu mami. O sea, que ya tu mami está lista para regresar. Para despertar. Entonces, pues, vamos a hacer algo. Nos despedimos de la abuela y tú te encargas de despertarla sonriente a las carcajadas que le deben hasta parar de reír. Y que ni tu mami siquiera sepa por qué se está riendo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, abuela, nos despedimos. Bueno, Yajaira, dejamos en tus manos a tu mami. La despiertas bien sonriente, bien alegre, que ni ella misma sepa por qué está a las carcajadas. Entonces, Yajaira, yo también me despido. Adiós. Yajaira, yo también me despido. Yajaira, yo también me despido. Hola. Hola. ¿De qué te estás riendo? No sé. Gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad. ¿Por qué estás tan contenta? ¿Por qué estás tan contenta? Sí. Demasiado. Gracias. Me veo diferente. Me veo diferente. Me veo diferente. Ajá. Te veo diferente. Me veo gordita. Ajá. Me veo gordita. Ajá. 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 Nunca me había visto así. Me veo bien. No me veo calavera como me veía. Ajá. siento el cariño aquí de mi hija solamente tu hija mira a ver que otro cariño siente y mi abuelita muy bien siento varios cariños hasta se me viene el pensamiento de papá de mi hijo también y qué piensas al recordar ese es un bambico pues nada también se me vino el papá de mi otro hijo ahorita pues los veo porque sé que también están pasando por algo difícil y no los culpo ni los juzgo ya simplemente pues ojalá que también tengan su ayuda porque es feo estar mal a veces es algo que a veces uno no sabe cómo controlarlo, cómo llevarlo pero no les tengo rincón ni nada simplemente me gustaría que también estuvieran bien porque pues son los papás de mis hijos y gracias a ellos tengo mis bendiciones oye y qué opinas del licor pues no sé si me antoja yo creo de hecho de hecho tengo una ahí en el refrigerador que estaban ahí tengo del otro también que ayer me lo ofrecieron y yo porque dije no dije voy a poner de mi parte yo voy por algo mejor yo voy por mi terapia y voy a poner mi parte y ahí tengo la bolsa de eso bueno decido en voz alta porque oigo mi hijo ahí y tengo una cerveza anda anda al revivirado por esa cerveza que queremos saber qué sientes anda agárrala cógela tráela guácala bueno voy sí sí ándale y te miras al espejo de una vez bueno qué sentiste pues aquí la tengo huele a ver qué sensación te produce la abuela la está la está pelada porque huele a la o pruebe la ver y nos dice qué siente está fría pero siente bien amargosa siente lo que estuvieras tomando bilis así es tomando bilis pues no sé no tiene ni así como dicen ni sabor lo que uno le tomaba que uno dice qué rica ¿no? ahora qué sensación de bilis te produce muy guácala la verdad que no la verdad que no no o sea ya la puedes tirar no me gusta ya la puedes tirar esa porquería esa bilis sí porque no deja nada bueno no no es no es buen consejero porque no 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 es buen lazo no es sano no es nada o sea no destruyeron toda una vida de mis papás y a nosotros nos arrastraron bueno y de la no quiero eso para mi hijo y de la droga ¿qué opinas? pues de que lo que tengo esta lo voy a tirar y no lo necesito eso lo único que decir es 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 a mis hijos y y ver mi vida diferente necesito ver nuevos horizontes necesito ver otro tipo de gente de vida y alejarme de aquí eso de hecho espero en Dios que la propuesta que me acaban de poner unos días antes esté en pie irme irme a vivir una vida así que empezar desde cero con mis hijos muy bien maravilloso ojalá que así va a ser sí gracias a Dios gracias a usted no a mí no le agradezco usted su abuela y su hija pero usted usted permitió también este pues por Dios por todos o sea que se dio esto y de todo corazón le agradezco ojalá que que con su ayuda pueda cambiar vidas de otras personas que sé que están pasando por lo mismo peor que yo usted va a ayudar a cambiar a otros con su ejemplo gracias entonces me gustaría ser el ejemplo no es que usted ya es el ejemplo usted ya a partir de hoy empieza a ser ejemplo para muchos gracias ¿qué le vas a decir desde ya a tus fans a tus admiradores? pues no sé qué decir pregúntele a su hija qué le dice mentalmente pregúntele a su hija qué le dice a sus fans a sus admiradores eres una chula es la chula que es una chula guerrera eres una que vale la pena vivir vale la pena vivir eso dijo tu hija eres una chula guerrera y vale la pena vivir y ahora que tu hija dijo eso cómo te sientes orgullosa me siento orgullosa de que que todo valió la pena todo valió la pena que que a pesar de todo lo que yo pensaba pues estaba en un gran error en un gran error en un en una telaraña oscura se puede decir que estaba enredada estaba enredada en una telaraña estaba enredada y pues logré 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 desatarme de esa de la araña tan tan horrible muy bien entonces te hago una pregunta que le hago a todas las que se han desenredado la telaraña ¿permites compartir esta experiencia con otras personas como ejemplo? claro que sí claro bueno entonces me des con mucho gusto entonces me despido y te deseo lo mejor a partir de hoy que empiezas nueva vida gracias bendiciones adiós adiós chao hola hola muchas gracias le estoy agradeciendo antemano lo doble me siento diferente me siento alegre me siento contenta me siento cambiada gracias a usted y al señor aurelio bendiciones también quiero seguir de la mano de él ya me suscribí en youtube quiero seguir retroalimentándome y de verdad que no tengo palabras para agradecerle bendiciones a usted y al señor aurelio gracias imagínese yo más más que nada porque estoy viendo ahorita me siento bien diferente y gracias a eso sé que de aquí en adelante voy a vivir bien diferente la vida y mis hijos van a ver también van a poder disfrutar saber lo que que la vida es bonita la vida es bonita y yo antes no lo pensaba eso al contrario pensaba todo lo contrario gracias ¡Gracias!